¿Qué está haciendo? ¿Cómo se va? Si hay nivel que estoy en la que estaba ahí, comienza. Baila, dale, dale. ¿No vengas? ¿Vengas? Yo no sé bailar y lo es. De verdad que no sé eso. Baila la cámara. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Más el gusto. ¿Qué hallo? Ok, está bien. Saludo también amico italiano. ¡Gracias!